Hola a todos, ¿cómo están hoy? Estoy muy bien, gracias. Bienvenido a tu clase 5ª online. Nuestro tema de hoy es Will. Antes de continuar, quiero explicarte que voy a utilizar Will con mi verbo y mi terminación. Será Haré o Eré, dependiendo del verbo. Ejemplo, si digo Estudiar, mi traducción será Estudiaré. Si digo Ver y utilizo Will más mi verbo, Diré, Veré. Si digo Comer, Comeré. Si digo Caminar, Caminaré, etc. Vamos a continuar. Use Will plus Ver for predictions about the future. Utilizamos Will más mi verbo para predecir el futuro. Will plus Ver doesn't change with he, she, or it. Will no cambia cuando utilizo he, she, or it. The contraction for Will is apostrophe double L. La contracción para Will será una apóstrofe con dos L's. We need for Will, person plus Will, plus Ver in simple form, plus complement. Para utilizar Will, necesito mi persona, más Will, más mi verbo en su forma simple, más mi complemento. Look at the example. I will or I'll stay at home this week. Yo estaré en casa esta semana. You will or you'll or he will or he'll stay at home this week. Tú estarás o él estará en casa esta semana. Questions and short answers. Remember that for question and short answers, only change the person and Will. Look. Question. Will plus person plus birth in simple form, plus complement and finally question mark. Recuerda que para preguntas solamente cambiamos a la persona y a Will. Observa. Will más persona, más mi verbo en mi forma simple, más mi complemento y cierro con mi question mark, mi signo de interrogación. Short answers. Afirmative. Respuestas cortas. Afirmativo. Yes, person will. Negative. No, person won't. In this case, my negative form for Will is want. Necesito en afirmativo, si digo que sí, mi persona y contesto con Will. En negativo digo que no, mi persona y la forma negativa de Will es want. Look at this chart table for help you to understand the topic Will. Observa esta tabla que te ayudará a entender mejor nuestro tema Will. Homework. Language book, page 106. Tarea. En nuestro libro de language book, en la página 106. Letter A. What are the boys going to do? ¿Qué van a hacer los niños? Language book, page 107. Página 107 de nuestro language book. Letter B. According with the reading, complete the table predictions with Will. De acuerdo a la lectura, completa la tabla, utilizando Will. Letter C. Read and choose the correct answer. Letra C. Lee y elige la respuesta correcta. Letter E. Put the words in order. Letra E. Pon las palabras en orden. Excellent work, boys and girls. If you have any questions or doubts, please send me an email. Thank you. See you soon and have a nice day. Bye bye. Love you. Love you.